Por qué amor, cuando es sincero, no vienes Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón A competir en el cielo, no me haré nada De ti, de ti, de ti Pero es su reina de ciudades y malos De ti, de ti, de ti Pero es su reina de ciudades y malos De ti, de ti, de ti Pero es su reina de ciudades y malos Pero échate al olvido, pero no puedo hacerlo De ti, de ti, de ti, de ti Pero es su reina de ciudades y malos Pero es su reina de ciudades y malos